La organización de los trabajadores y la verdad que estoy, no puedo negarlo, con todos los nervios y no porque me asuste lo que vamos a hacer sino porque creo que estamos abriendo un cauce que no tomamos de definición o dimensión hasta dónde va a llegar porque va a ser un ir y vuelta como pretendemos y como ha sido el que nos trajo hasta aquí pero ahora en busca de una legalidad mucho mayor ya que la legitimación que nos dio origen sin lugar a duda es lo que nos permite estar acá. No se puede concebir hoy la posibilidad de lanzar una nueva ley de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados como hemos puesto para debatir como nombre, no nueva ley de asociaciones profesionales sino nueva ley de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados es mucho más abarcativo y desde allí plantearlo si no hubiera existido la experiencia concreta de la CTA y de cientos de organizaciones que no estando en la CTA también encauzaron la lucha por una mayor libertad y democracia sindical. ...trabajador ferroviario para toda la vida, metalúrgico para toda la vida, puntuario para toda la vida y yo entré en minería porque mi viejo era de minería. Otra clase trabajadora existía. Hoy el 50% de los trabajadores son precarios para toda la vida y van a aumentar. No tienen ningún tipo de cobertura. Esa es otra clase trabajadora. La precariedad, el trabajo negro, el trabajo esclavo. Esa es la nueva realidad que la CTA, como otras experiencias organizativas, vino a dar cuenta. Y por eso sobrevive. Y vive hoy en experiencias importantes. Y enfrenta la posibilidad de cambio de un modelo. La ley de asociaciones profesionales vigentes hasta el día de la fecha es hoy un verdadero engendro. No es un modelo sindical. Si uno se pone a pensar, dice que es una identidad promovida. En realidad es unicato realizado, garantizado. Pero estalló a tal punto que hay más de 1.500 organizaciones con personería. Hay otro tanto de organizaciones simplemente inscriptas. Y hay otras miles en formación. El dedo del ministro de Trabajo, verdadero director de personal de las empresas en el gobierno, como funciona, sin lugar a duda, hace que pueda haber personería para algunos, inscripción para otros y legalidad para los más. Entonces, la realidad demuestra que existe un engendro que necesitaba ser garantismo sindical. Nos conformábamos con que nos garantizaban el funcionamiento. Porque en realidad nosotros creemos que lo que modifica la organización de los trabajadores no es una ley. Lo que modifica la organización de los trabajadores somos los trabajadores mismos. Entonces apostábamos que en igualdad, que nos dejaran, que liberaran nuestra fuerza y nosotros nos íbamos a encargar de ver cuál era el mejor modelo. La Corte Suprema de Justicia pasó ya por encima de este garantismo sindical. Nos apoyó en esto del garantismo sindical porque continuaron estas luchas y sin duda alguna la última resolución, ese día que se aprobó la... de que no se podía elegir los consejeros para la magistratura, no le dieron tanta importancia a este fallo de la Corte Suprema, pero los que estamos en esto sabíamos que dinamitó el modelo sindical. Se acabó el modelo de personería sindical. Hay que animarse a discutir otra cosa. La inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A, significa un cambio absoluto hacia un modelo sindical diferente que hay que promover, alentar, construir. Y para eso hay que plantearse no sólo garantizar lo mínimo, sino ir por lo más la democratización a fondo de las estructuras sindicales. Por eso hoy el basta de la personería gremial como privilegio es la clave de este modelo que vamos a presentar. La iniciativa es fundamental. Creo que es tiempo de poner en debate y de liberar una batalla cultural respecto al tema. Que no es solamente con aquellos que no están de acuerdo o que no entienden del otro lado. Es decir, aquellos que están en otra central, en otros sindicatos y que en todo caso se aferran a la corporación sindical y no entienden la necesidad de la pluralidad, de la diversidad, no aceptan, sino también al interior propio nuestro. Porque hay que liberar una batalla cultural para explicar no sólo los fundamentos, sino la vivencia. Y por eso me parece importante los compañeros de los sindicatos simplemente inscritos de las agrupaciones que puedan opinar hoy acá porque ellos dan real dimensión de cuál es la situación. La CTA obviamente da cuenta de esto porque la CTA es la organización más grande y legal de nuestro país, de campo popular. La organización de campo popular más importante en temas sindicales y sociales sin embargo es una organización sin el reconocimiento es decir, por intermedio de salud. ¿Para eso no ha impedido jugar el papel de intentar representar con dignidad los intereses de la clase? La verdad que no, no nos lo ha impedido. Obviamente que es una traba el no tener la legalidad, es un problema. La Presidenta no da cuenta, ya sabemos, porque si no vamos a guiar por lo que dice el Gobierno. Ayer la Presidenta hace el discurso y habla de los jugadores de primera y no nombra a la CTA. No está enterada desde hace 20 años que existimos o no quiere verlo, en realidad. Y a pesar de eso, la CTA es una realidad. a lo largo y a lo ancho del país. Y es una realidad a pesar inclusive de muchos de nosotros que todavía no podemos superar algunas concepciones que están muy arraigadas en nosotros. me parece que esta ley yo no creo que sea fácil que el Congreso de la Nación con esta composición la apruebe, pero lo que sí me parece importante es lo que dice Víctor. Que hay que recorrer el país y hay que discutir en la asamblea con todos los compañeros alrededor de este tema. Hay que poner en conocimiento cuál es este proyecto, qué decimos, qué planteamos estas cosas que dice Víctor de cómo debe ser la creación de nuevas organizaciones, de qué debe depender, cuál debe ser el papel de la asamblea, de la democracia sindical en esta etapa, cuál es el rol que cumple en la distribución de la riqueza, en tener delegados electos en los sectores de trabajo. Sin delegados electos en los sectores de trabajo, sin democracia y libertad sindical, no hay distribución justa a la riqueza. Es imposible pensar una democracia profunda si no tenemos libertad de democracia sindical. Me parece que lo importante en esta etapa es cómo nosotros discutimos con nuestros compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país esta cuestión. Cómo contabilizamos no la cantidad de diputados que van a votar a favor de la ley, sino cómo contabilizamos la cantidad de asamblea que hacemos y de plenario delegado para discutir esta cosa. Porque eso me parece que es lo más importante. Eso es lo que nos va a dar la garantía de poder transformar la realidad más allá de que salga escrita o no salga escrita. Obviamente, si podemos lograr que salga escrita y sea ley, sería fenomenal. Pero tampoco es que nos va a paralizar a esta altura. Si nos paralizaba en la época del menemismo, ¿verdad? Era un golpe. Nosotros peleábamos por esa legalidad de manera permanente porque no... Era como la primera vez que nos pasaba que había un decreto, un decreto presidencial lo decía el único gremio en condiciones de salario, condiciones laborales, era OPCN. Y antes con la personería gremial, siendo uno de los sindicatos más antiguos y más grandes de los estatales, quedaba afuera. O sea que ahí comenzamos a tener un choque con la realidad de cara a la realidad de que por más legalidad que teníamos los papeles en la vida, la legalidad te la negaban. Entonces, hoy me parece que es al revés. Por más que la presidenta diga la barbaridad que diga de desconocer a la central, la CTA existe, y la libertad de la democracia etical, inclusive si queremos, digo, nosotros la tenemos que aplicar de hecho. De hecho y de prepo la tenemos. ¿Por qué? Porque hay fallos de la Corte Suprema que dicen ellos. Me parece que nosotros tenemos que discutir a la patronal la legalidad de la elección de delegado y de la discusión salarial y de la convención colectiva a través de la correlación de fuerzas y a través de esa decisión. Aprovechar eso para dar ese debate en todos los lugares de trabajo. Hoy, haya dirigentes de la CGT que salgan a decir que hay que democratizar los sindicatos. Ese es un logro de esta central. Y es el logro de todos los compañeros y compañeros de otro país que han peleado durante todos estos más de 20 años de existencia de esta central. Y me parece que ese ya es un triunfo para estos compañeros, para todos nosotros. Ya me parece que es una victoria haber logrado esa situación. No sé si lo dirán con sinceridad o lo dirán porque es el momento, porque no pueden decir otra cosa, pero la realidad es que si no pueden decir otra cosa es porque existió la CTA no existe la CTA como para plantear el tipo. Y existe la CTA y existen estas miles de organizaciones simplemente inscritas o que están en vía de querer inscribirse, de querer conseguir la personería jurídica, la inscripción gremial y que pelean más allá de lo que diga el Ministro de Trabajo. y eso también me parece que es un logro que hay que resaltar y hay que reconocer. Así que vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!